Hola, ¿sabías que actualmente existen más de 30 millones de aplicaciones en todo el mundo y muchas personas y muchas empresas quieren tener la suya propia? Esto lo hace una actividad muy fácil de aprender y muy divertida, además de una habilidad profesional muy demandada. Yo soy Gonzalo Ordana, soy ingeniero en software y actualmente me dedico a desarrollar aplicaciones. Entonces, estoy dando este curso de creando mi propia aplicación en Campus Sim. Dura tres semanas y lo único que necesitas es una computadora con conexión a internet y muchísimas ganas de aprender. Vamos a estar utilizando el software development kit de Google, se llama Flutter. Esta es la tecnología más nueva que ha salido y tiene apenas dos años, entonces es súper, súper reciente. Vamos a estar viendo temas básicos desde la maquetación de tu propia app. Vamos a estar viendo cómo poner botones, darles color, poner imágenes, que si quieres que una imagen sea redonda o cuadrada, crear contenedores, agregar sombreados. Y vamos a ir con temas poquito más avanzados en donde vamos a estar guardando, vamos a ver variables, guardando datos y utilizando estados para refrescar tu aplicación en vivo. Todo esto para que terminando las tres semanas del curso, tú vas a tener tu propia aplicación, un clon de Instagram. Lo más interesante de esto es que este clon de Instagram lo puedes compartir con tus amigos y agregarlo a tu portafolio profesional si quieres continuar aprendiendo más cursos o ya si quieres ir desarrollando proyectos por tu cuenta. ¿Qué esperas? Regístrate en Campus SimHoo y comienza a aprender. Nos vemos en clase. ¡Gracias! ¡Gracias!